Por otro lado, representantes del Fondo Monetario Internacional presentaron los resultados de una serie de reuniones sostenidas con empresarios, políticos y gobierno para superar el bajo crecimiento en el país. El buen desempeño económico que ha tenido el país en los últimos años fue destacado por los representantes del Fondo Monetario Internacional, quienes sostuvieron reuniones con los distintos sectores del país y brindaron un informe sobre los resultados obtenidos. Reconocieron que el bajo crecimiento se debe a la inseguridad, la polarización política y la baja inversión. Sin embargo, consideraron que el gobierno realiza pasos firmes para superar ese desafío que requiere de unidad nacional. Entonces, debido a que existen tantas causas a tomar en cuenta para el crecimiento de Salvador, se tienen que abordar estas causas desde múltiples frentes para que pueda repuntar. el crecimiento económico del país. Un alza en el crecimiento es una prioridad, ya que una mejora en el crecimiento económico le permite al país solucionar básicamente todos sus problemas. También destacaron la estabilidad del sistema financiero, al tiempo que recomendaron al gobierno una consolidación fiscal decidida. De lo contrario, la deuda continuará aumentando. En algunos casos ha sido un proceso bastante difícil lograr la aprobación de parte de la Asamblea Legislativa en ciertas cosas. No menciona él, no en todas las cosas, no en todos los aspectos, pero sí se ha presentado dificultad en ciertas cosas. Para lograr el crecimiento económico, recomendaron aumentar la tasa del IVA al 15%, introducir el impuesto predial, reducir la tasa de impuestos empresariales, además aumentar el impuesto al patrimonio, realizar reformas y grabar las pensiones, aumentar el impuesto sobre la renta para personas naturales con altos ingresos y grabar las telecomunicaciones, entre otros. Tienen planas de hacer un ajuste de un 2.5 y creo que este es un buen camino en el que se están dirigiendo. Sin embargo, nosotros argumentamos que quizás un poco más de ajuste es necesario para poder llegar y tratar este punto. En cuanto a las pensiones, sería ideal o es ideal resolver este problema en una sola reforma de pensiones. Pese a las recomendaciones del FMI, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se rehúsa a incrementarle al IVA al 15% para no dañar el bolsillo de los salvadoreños y aplicar nuevos impuestos, mientras continúa buscando acuerdos con las fuerzas vivas a fin de encontrar una salida consensuada a los desafíos que enfrenta el país. Este grupo de economistas del FMI partirá del país tras culminar.